Música Bueno, todas las haciendas que presentamos en el remate tienen tres años. Estos son toros brangos, nacidos acá en Cacupé, un lote y otro lote nacido en Formosa, en Botrillo Oscuro. Son toros que son hijos de Nerón, de Gladiador, de Federado, de New Brasset. Algunos incluso son hijos de trasplante plenario, de tiempo fijo. Los Brassford. Y son crías de toros como Chavarría, Grandioso, Capitán, Magno, Puerto Tirol. Así que tenemos una torada importante como padres. ¿Padres destacados? Padres destacados, que realmente han dado, hoy por hoy están dando importantes producciones en el país. Pero tenemos unos Brassford netamente correntinos, ¿no? Son todos nacidos y criados acá en Cacupé. Estos todos van a estar el día 22 de agosto. El día 22 de agosto van a estar todos estos lotes. Bueno, tenemos, como estamos viendo, también toros que van a ser cabezas de remate. Un hijo de Magno, que tiene 40 centímetros de circunstancia crotal. Es un hijo de una vaca de Cacupé. Nos está viendo también una vaquilla que nació acá, hija de Puerto Tirol. Y ya ves que está preñada, está muy linda, está preñada con Magno. Y, bueno, presentamos también una vaquilla, un lote de vaquillas importante, Brassford, Brangu y Brahman. De los cuales hay tres toros Brahman que son de Pediri y cuatro toros que son puro Proclusa. Por eso también, acompañando a esos toros, traemos una vaquilla puro de Pediri, que es hija de una vaca de las Lila. Está preñada por el gran campeón de Palermo, que es origen de Cacupé. José, ¿cómo va a ser el remate ese día? ¿Los invitamos a la gente? El 22 de agosto, acá en San Luis del Palmar, en las instalaciones que tiene hace más de 40 años Cacupé. Está totalmente renovada. José, ¿nos encontramos el 22? Si Dios quiere, estamos esperándonos. Más de 40, 50 años de Brassford, es la historia de nuestros establecimientos de campo. Concentrado después, por supuesto, y organizado ya en Cacupé. Pero hoy estamos pensando en el 22 de agosto. Yo creo que hoy está mejorando la sensación. La invernada se está entonando bastante bien. Yo creo que la ganadería en la Argentina está instaladísima. Con más éxito, con menos éxito, pero lo importante es continuar. Para los campos del norte, que es donde la ganadería se está concentrando verdaderamente. Tanto en Brassford, como en Brangu o en Braman, que son las tres razas que nosotros hacemos. Con muy buenos antecedentes de pedigree. En Brangu tenemos toros de trasplante embrionario, que van a ser cabezas de remate. Unos 10 toros aproximadamente de trasplante embrionario. Con los mejores toros de la Argentina como padres, con muy buenas madres. En Brassford también tenemos una torada excepcional, que va a tener como cabeza de remate un ternero de dos años, cumpliendo los dos años con casi 700 y pico de kilos. Las vaquillonas preñadas que van a salir son todas con padres conocidos, todas con genética realmente importante, preñadas todas por inseminación artificial. Tanto nos encontramos el 22. Te esperamos, te esperamos a hoy, a todos los amigos, porque la torada realmente es buena, es una torada rústica, de garrapata, de mío mío, cosa que no es fácil encontrar hoy en la Argentina, buena genética, pero que además tenga garrapata y mío mío, que son los campos del norte de la Argentina. Así que creo que es importante, con buenos plazos, con prácticamente flete gratis, el animal expuesto en el campo del comprador sin costo alguno, sin comisión también, con un plazo de hasta 180 días, con descuentos importantes por pago contado. Así que yo creo que se están dando las condiciones ideales, con un precio del ternero que hoy está mejorando, así que creo que hay una expectativa importante. La política también está dando señales de que algunas cosas van a empezar a cambiar, así que me parece que es el momento oportuno para meterle para adelante. Hasta el 22. Hasta el 22. El plazo, se ha hecho un plazo fantástico, 50% a los 90 días, 50% a los 180 días, descuento por pago contado el 8%, que es un pago interesante, muy interesante, y aquel que no puede pagar dentro de los 7 días, paga los 30 días, el 5% de descuento. A eso tenemos que agregar el flete gratis en los reproductores machos, o sea, creo que es un buen momento para adquirir, para comprar reproductores. Sobre todo, hago hincapié en la rusticidad. En los años que llevamos vendiendo acá en Cacupé, no hemos tenido reclamos. El 22 de agosto, entonces, con Brango, Brahman y Brafo. Así es, además, búfalos que van a entrar y caballos, esquilos. Y las vaquillas, vientre, ¿no es cierto? No nos olvidemos las vaquillas, que hay un excelente lote de vaquillas preñadas, muy buenas también. Con condiciones de plazo excepcionales. Así es, muy buenas condiciones. No te olvides que ya vence el año que viene una parte. 22 de agosto, presente. Nos esperamos a todos. Vamos a almorzar temprano, para empezar temprano el remate, 14 y 30. Bien, muchas gracias. Llegamos al final, nos encontramos la próxima semana. Con mucho más corriente, cómo está.